La pelota que pica, tan crede y que aguanta, Helmin Rivas. Atención, que aparece Gleider, Caro le quiere pegar, se perfila. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Apareció el lateral, el negro Caro con un zapatazo. Tremendo que se aloja en el costado derecho de las mallas del arco de José Contreras. Y arriba se va Carabobo. ¡Sorprende! En Pueblo Nuevo el cuadro Granate. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol de Gleider!